chicas chicas aquí les tengo un lindo tutorial para esa princesita de la casa que tienen este chonguerito es para una nena bien pues con cualquier liguita que tú tengas vamos a hacer primero 60 cadenitas yo lo hice con estambre del número 4 y mi gancho también es del número 4 y si quieres hacerlo para ti hazlo con el gancho del número 5 bien ya que tenemos terminadas las cadenitas las vamos a unir y vamos a ir tejiendo las de esta manera poniendo punto por punto punto bajo de esa manera se va a ir poniendo y va a uno recorriendo el tejido para que quepa toda la cadenita puedes poner aquí también punto medio si tú lo prefieres ya que vamos avanzando vamos recorriendo para que quepa toda la cadena aquí cerramos y ya esa hebra que tenemos ahí ya nos encargamos más adelante bien ya que tenemos terminado todo el recorrido de la liga vamos a subir con dos cadenitas y ahora aquí en esta segunda vuelta vamos a ir poniendo dos puntos en cada punto 2 2 2 doble punto en cada punto terminamos toda la vuelta bien aquí cerramos en la tercera cadenita y ahora vamos a subir con tres cadenas y aquí en el mismo punto ponemos un punto alto medio dejamos un espacio y nuevamente ponemos dos puntos y de esa manera vamos a ir formando el punto B sin espacio arriba y solamente con un espacio de separación abajo vamos a ir dejando y de esa manera formamos el punto B esta tercera vuelta ahora ya es más fácil nos pasamos aquí con un punto deslizado subimos con tres cadenas y ahí mismo ponemos otro punto alto medio nos pasamos al siguiente punto B y de nuevo dos puntos altos medios más y así vamos a ir repitiendo dentro de cada punto otro punto B recuerden puntos altos medios de dos pasadas y ese es el punto que vamos a ir repitiendo de aquí hasta el final bien como siempre les digo si van a ir anotando anoten desde el inicio primer vuelta es la de las cadenas segunda vuelta es la de doble punto en cada punto y en la tercera vuelta iniciamos con el punto B así es como van a ir anotando para que sea bien claro cuando ustedes quieran hacer ya tienen su anotación bien clarita y especificada y así de fácil y sencillo es este punto y este chonguerito pues bien entonces si quieren hacerlo para talla grande simplemente cambien de gancho usen un cinco un cinco y medio y les queda perfecto entonces así es como vamos a ir tejiendo este chonguerito de hecho este chonguero le queda a una talla por ejemplo yo me lo medí y me queda perfecto pero hay personas que no soportan algo así como ajustadito entonces más holgadito quedaría perfecto con el gancho número cinco y otra cosa amiguitas tomen en cuenta como teje uno para que el resultado sea parecido o el mismo yo no tejo tan apretado entonces hay que tomar en cuenta eso si tejes apretadito pues va a ser más ajustado este coleterito y si tejes flojito pues va a estar más holgadito pues bien entonces hay que tomar en cuenta todo para que sea el mismo resultado porque a veces hacemos algo y no nos sale igual bien entonces dicho esto o también y el material es el que también si utilizan el mismo pues también entonces el resultado va a ser el mismo bueno pues ya les tenía que comentar eso bien aquí ya escondí la hebrita me esperé hasta ese momento para que quedara bien bien escondidita y no luego luego porque si no al uso se saldría y ahorita pues ya quedó bien segura y pues así entonces voy a continuar hasta terminar y ya les muestro bien aquí ya tengo lo necesario creo que ya tengo lo necesario que son 14 o 15 centímetros de punto b tomemos en cuenta que falta la pretina que van a ser 5 centímetros y aquí en la pretina yo vine trabajando con el gancho número 4.0 milímetros y ahora lo voy a cambiar con un 5.0 milímetros para hacer punto bajito aquí en la pretina y que no me quede tan apretado entonces tomen en cuenta eso también para que la pretina no se apriete tanto voy a poner unos 5 centímetros de grueso aquí en la pretina con punto bajito y si quieren hacer una medida para niña de 3 a 6 años nada más hagan 12 vueltas contando desde el inicio más la pretina y si quieren hacer para una niña de 7 8 10 añitos 13 vueltas es una vuelta de diferencia y también le ponen 5 centímetros de pretina por ejemplo bueno pues ahí están unas dos tallas más unas dos medidas más podríamos decir por si les sirve de algo bien entonces aquí voy a ir poniendo vuelta con vuelta el punto bajito suavecito sin apretarlo para que quede bien confortable y que no esté tan apretado y moleste y mientras yo termino de hacer la pretina te comento el tutorial de la florecita ya lo compartí aquí en tiktok y aquí abajito en la izquierda en la descripción te voy a dejar el vídeo si es para tiktok y si lo ven en youtube lo voy a dejar en el primer comentario el enlace bien pues aquí ya tengo los 20 centímetros ya sumado a los 15 que teníamos pues ya está terminado qué te pareció como ves mira queda muy confortable y muy estirable que es este punto pues bien como estás viendo simplemente ajustarlo estirarlo un poquito y créeme que regresa a su lugar y así queda entonces queda muy muy ajustable para cualquier medida de las que ya te comenté aquí y aquí está la circunferencia que es para esta medida que son 50 centímetros de circunferencia pues así llegamos al final de este chonguerito y mira ahora te voy a mostrar como yo pongo la florecita simplemente te lo voy a mostrar para que no la pegues ni batalles al ponerla simplemente aplanas tu gorrito y donde tú decidas ponerla yo por ejemplo aquí la voy a poner a la izquierda que es en la frente del lado izquierdo en la 100 podríamos decir y simplemente con pedacito de estambre la punteo primero así en cruz para que no se mueva y agarrando un punto que quede bien firme de esa manera con unos cuantos nuditos y así queda bien firme esta florecita y créeme que no se cae para nada y de ahí pues ya simplemente cortas así de esta manera asegurando ahí con tu dedito trata de no lastimarte y pues así para que también no corra riesgo el estambre de que lo cortes y así de esa manera simplemente pues ya se esconden los nuditos y listo ahí queda esa florecita y pues recuerda que esto se lava a mano y para que sea más duradero y pues ya llegó el momento de despedirme espero y te haya gustado este tutorial y lo lleves a cabo y te sea muy muy útil hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!